¡Dime Pablo! ¡Hombre! ¿Qué pasa muchachona? ¿A la día a las 10 y media? Al final me he retrasado, tío, acabo de comprar el cebo y voy para allá. Ah, pues aquí estamos. ¿Cómo vais? Bien, aquí han sacado un pulpo bueno, y han sacado ahí un pargo ahí bonito, pero le han puesto de vivo los locos estos, unas cuantas arañas, y aquí estamos trapicheando, porque estamos viendo un pargo, esto que era un vivo, también tiene que venir grande para comer dedo. Madre mía. ¿Cómo está el agua? Bien, un plato. ¿Plato no? Eso me han dicho. Pero un plato, un plato. Pues tardo lo que ya sabes tú, de aquí a allí. Voy para allá. Venga, nos vamos en breve. Venga, hasta ahora. Cuidadito en la carretera. Sí, hasta ahora. Vámonos para allá. Bueno chicos, ya he llegado a la playa. Voy a montar ante todo. Lo primero, porque ya voy tarde, muy muy tarde. Y luego voy a ver aquí a los compañeros que están ya aquí todos. Ha faltado mucha gente, pero bueno, la playa está plaga de caña. Aquí tenemos a José. Una caña fija y a la inglesa, como a él le gusta. Es su modalidad preferida. Creo que allí tenemos a los demás húngaros. Ahora los veremos. Bueno, vamos al tema que nos concierne hoy, que es el beach leggering, como habéis visto en el título del vídeo. ¿Y qué es el beach leggering? Es una modalidad, sobre todo italiana, que se puso allí de moda y se utiliza también desde hace muchos años aquí en España, pero no está tan extendida. Se usa más en competición, al usar equipos más livianos para buscar peces de orilla. Eso lo vamos a tratar luego. Yo estoy usando una Cammy Legend, de tantas que hay en el mercado. Acaba de saltar un pedazo de pez ahí, que flipa. Son cañas más parabólicas, más finas, gramajes más pequeños. Esta, por ejemplo, creo que era de 150 a 160 gramos. Estamos acostumbrados a las cañas de salt casting, que suelen ser a partir de 100 gramos, hasta 250, 300. Esto es gramaje más fino. El beach leggering es una pesca de orilla, pero no por ello quiero decir que es detrás justamente de rompeolas, que sí, que podemos poner la caña ahí. Pero nos permite lanzar hasta los 100 metros con esta caña. A lo mejor con otra que veáis que es de otro gramaje más pequeño, no se puede. Es cuestión de probar. Si el gramaje que aguanta la caña es inferior, los plomos también. En este caso uso plomo de 80 gramos y rojo, porque vengo a lo que vengo, a buscarla dorada. Estamos en septiembre ya, principio de septiembre, vamos a buscarlo, que me llaman. Creo que es el Popper Fisher. ¿Sí? ¿Qué pasa? Saluda a la cámara que estoy grabando. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa chavales? Suscribíame al mejor canal de pesca que hay. Está hablando del Popper Fisher, del canal. En las tierras andaluzas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene pesquera con el Popper Fisher. Se viene. Chicos, se viene. Bueno, voy a seguir hablando de esto. No sé por dónde iba. Creo que estaba hablando de los plomos. Vamos a pasar ya a la cola de rata. Bueno, primero línea, que va primero. Es una pesca fina, pero no podemos ir tan fino. Aquí me refiero a ir tan fino. 0,14, 0,16, 0,12... No nos irá bien. ¿Por qué? Porque si podemos lanzar hasta 100 metros, como he dicho, pero si queremos lanzar detrás de rompeolas o por ahí, al haber tan poca cola de rata, tan poco hilo metido en el agua, si nos pega un buen bicho, el agua no amortigua el golpe. Lo que nos puede hacer es que nos parta el hilo directamente. Entonces, yo estoy usando 0,20. Se puede usar 0,18, 0,22, lo que nosotros queramos. Mientras sea un poquito fino, nos vale. ¿Y la cola de rata? ¿Qué usaremos para cola de rata? Yo estoy usando, por ejemplo, una cola de rata hasta 32, no hasta 57 como surcasting. Por el surcasting necesitamos un hilo gordo que nos permita arrear 120 gramos de plomo, 150 lo que lanzamos. Pero aquí no, aquí estamos hablando de plomo de 80 gramos. No nos hace falta un hilo tan grueso. Entonces, 0,32 está muy bien para lanzar muy lejos con esa plomada, con los 80 gramos que estoy metiendo. Y además, lo que nos permite ese hilo tan fino es que dentro del agua, un plomo tan pequeño no nos arrastre porque la corriente no pega tanto en el hilo, lo atraviesa más. Y si lo tenemos muy cerca a la orilla, el viento no se llevará tampoco la línea. De gametas, ¿qué vamos a usar? Principalmente también finas. Hoy voy a pascar con un 0,20. Puede ser que tenga que subir un poco porque hay mucha piedra, pero bueno, eso ya lo veremos luego. Y anzuelos chiquititos, normales, lo que queráis. Y hoy voy a usar también de cebo, galera, porque voy a lo que voy, como he dicho. No sé si se me ha olvidado decir algo más sobre esta técnica porque he estado hablando 15 minutos con el popper. Así que se me ha olvidado cómo iba la cosa. Pero vamos a pescar a ellos. Llevo ya una hora y media aquí en la playa. Solo tengo una caña puesta, así que voy a montarla rápido y al lío. Pues chicos, ha sido caer la caña al agua y le están dando un amorrazo. Muy pausado, así que voy a esperar hasta que sea más continuo. No me esco la caña de orilla. José le ha cogido la palometilla esta la inglesa y mira el bocado. Puede ser que estén por aquí las caballas o bonito, lo que sea. Es que me ha picado la misma orilla. Claro. En el mismo rompe ola. A ver no, no. Pero mira que dientes. Palometón. Palometón pequeñillo. Es palometón. No, palometón. No, palometón. No es palometón. Has triunfado. Madre mía. ¿Qué te pasa a ti? Es bueno. Es bueno, pero le todavía le quedan 7 kilos. Bueno, aquí estamos con la familia de Granainos de Surcasti. Como habéis visto, no nos ha sacado un palometón de chiquitito. Y nada, vamos a ver cómo se cuenta el día. Ahora mismo está empezando el aire a levantarse, así que está moviendo el agua. Y mejor. Y así es justamente cuando le ha dado el palometoncillo. Javi, ¿cómo ves la cosa? La verdad, bastante tranquila, Pablo. Bastante tranquila. Hay mucho pescado chico. Además, si tratamos un poco de la orilla para la palometilla. Pero bien, ¿no? Además, no estamos entretenidos con picadilla y picadilla. Vamos a ver. Yo no sé qué entero. Vamos a ver si da la campana, suena algo grande y... ¿Chinarro, por lo menos? ¿No has visto? Madre mía. Además, ya vivo ha metido esto. Un par de 300 gramos y lo pone de vivo. Jajaja. ¿Eso vas buscando el tiburón? Buscándolo. Ahí está. O coge grande o no quirena. Ahí está. Así que vamos a ver nosotros. Nosotros nos conformamos con chiquitillos, ¿verdad? Vamos a ver si exportamos. Por lo menos quitarnos el bolo. Fundamental. Eso sí. Venga. Venga, hasta luego. Venga. Bueno chicos, yo llevo mucho tiempo detrás de algo así y por fin lo he conseguido. De Tronix Pro. Una fundita. Abrete. No puedo ir solo. Tiene aquí una malla y esto. Para meter los anzuelos. Madre mía. Está súper bien. Lo llevo buscando bastante tiempo y por fin lo he encontrado de Tronix Pro. Esto es una maravilla. Es una maravilla, ¿eh? Para meter los paquetes estos de anzuelos, amerillones y todo. Tenerlo organizado. Genial. Y aquí otra malla. Y por aquí tenía un bolsillo también exterior. Genial, ¿eh? Genial. ¿Qué va? Lo he perdido. Ay, qué pena que no se ha grabado antes. No sé si habéis visto si se ha grabado algo. Pero ha tenido una buena picada en la de legering. Y al final se me ha enrocado el pez. Se me ha soltado. Bah, yo creo que era una doradita. Creo que era. Estábamos aquí todos pendientes. Lo hemos visto como la caña dobladísima. Como cabeceaba, pero qué pena tío. Acabo de meter más galer, así que vamos a esperar. Vamos a probar con atrayente. O sea que una catalana sola me da mucho resultado. Que tengo la línea sucia de tanta catalana no pasa nada. Voy a usar igual. Pasamos por el anzuelo y a la línea. Voy a traerlo bastante para acá para meter la catalana y ya está. A ver si veo alguna larga. Y la corto por la mitad. Empezando siempre por la cola, obviamente. Mira, esta me gusta para ponerla al revés. O sea, con la mitad. Vamos a cortarla. Por aquí mismo. Empezamos por la cola. La cabeza al agua otra vez. Y ya está. Vamos a dejarla ahí. Y el pincho. Lo he perdido. Ah no. Uff. Casi. Agujas estonfo. Para catalanas. Y para más. Hay diferentes tamaños. De fibra de carbono. Con la punta. Con la punta de teflón. Y para el anzuelo. Venga. Donde tengo aquí el anzuelo. Aquí. Venga vámonos. Vamos. Voy a dejar la muerte por dentro del gusano. ¿Vale? La catalana es un gusano blandito. Así que. Lo dejo por dentro para disimularlo más. La atrayente. Lo vamos a dejar. A esta altura. Y ya está. Voy a pegar el resto de carnaca vía por arriba. También a la atrayente. Por si acaso. Para que no se confundan. Y no me peguen en boca a mitad la línea. Pues bueno chicos. Aquí. Sigo. Son las ocho menos cuarto. Eh. No hemos tenido ninguna picada. Bueno. Lo de chinarro. Eso que tiene ahí. Sin venir a la caña. Posiblemente sea. Alguna. Algún calamar. Que se lo está comiendo el pargo. Madre mía. Por lo demás. Nada. Nada de nada. Mira que estaba el día propicio. Eh. Estaba. Bien. Pero. Nada. Nada la cara. Y tampoco voy a tener mucho más rato para. Comprobarlo. Porque ya mismo me toca ir. Esta noche. Toco con la charanga. Así que. Me toca ir. Pero bueno. Vamos a esperar un poquito todavía. Si. Si. Mira. Mira. Se lo está llevando. Borja. Coge la cámara. Se lo está llevando para la derecha. Pues está ahí la cámara. Míralo. 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 Lo. Es. 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 Bueno. Segunda parte de este vídeo. no he sacado un vídeo solamente de la jornada anterior porque ya viste que salió muy poco pescado y no es plan la verdad así que hoy no hemos venido a un temporal de poniente no espera mucho viento durante el día de hoy ahora mismo no hace nada solamente tenemos ola ahora mismo está el agua chulísima el problema vamos a tenerlo luego cuando se levante el viento hoy no he montado a la catch hoy he montado la la magnética magnética para tener un poco más de lance porque está muy muy dura y al principio voy a empezar con la que presenté la primera parte la cam y ley en vamos a pescar voy a pescar un poquito a bits y leyer y con plomito d de pirámide de 100 gramos vale voy a empezar con esto pero no sé si aguantará porque la verdad es que hay mucha mucha ola tengo ahora mismo el rompe ola bastante lejos pero e impresiona cuando te acercas así que en esta he metido ya una americana y en la de orilla voy a meter una tita bibi que la tengo por aquí una tita bibi vale ya sabéis anzuelos este es el finito si no recuerdo mal el sparus 413 y el otro está el sparus 723 los dos creo que son del número 2 al ganar más y con talga que bien no bueno voy a despedir aquí resguardado un poquito no sé cómo escuchar tengo la lente empañada de las gotitas bueno se acaba el vídeo y nosotros nos vamos ya porque esto es imposible es imposible lanzar la caña que aguante el plomo de grapas no agarra se lo lleva la corriente es horrible sobre todo la la ola la ola tiene una fuerza increíble impresionante hay pescado hay pescadillo al lado del espigón porque estamos viendo todo el rato los pájaros meterse corriendo pero serán obladas pequeñas y vaya perfectamente meter perlitas flotantes con un lluvarrero pero es inútil es inútil porque la cameta van a salir así que mejor recogemos nos curamos en salud nos vamos a tomar por saco porque hoy no se puede mira que me encanta el temporal pero lo que hace hoy es demasiado es demasiado viento la culpa es del viento básicamente así que chicos espero que haya gustado este vídeo habéis visto poco de de beach leggering porque no se ha podido la jornada anterior hubo muy poco pescado y está imposible lanzar la caña así que otro día seguiremos no os preocupéis que la temporada dorada gorda acaba de empezar y hasta que se se metan más los temporales te queda todavía así que hacemos más caña y nada chicos nos vemos el próximo vídeo y muchas camas